Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día, te compartimos la hermosa historia de San Juan Eudes, años 1601 a 1680, padre, doctor y apóstol del culto litúrgico a los sagrados corazones de Jesús y María. La preocupación que mantuvo durante toda su vida fue la de educar bien a los sacerdotes, su esmero por la formación del clero se enmarca en los desafíos que surgieron en la pastoral eclesial de aquella época en el siglo XVII-XVIII. Nació en el año 1601 en una familia piadosa y modesta en Rí, un pueblo cerca de Argenta, en Normandía, Francia. Desde niño mostró una devoción particular a la Sagrada Escritura y a la Virgen María. completó los estudios de letras y filosofía en el año 1623. Se unió a la congregación del oratorio. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre del año 1625, después de 16 años de dedicarse a la predicación. Fundó la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, un instituto religioso femenino destinado a la recuperación de prostitutas en busca de la redención. En 1643, Juan dejó el oratorio y decidió dedicarse a la formación del clero, de acuerdo con el concilio de Trento. Ese mismo año, fundó la congregación de Jesús y María en Caen, en Francia, una sociedad de vida apostólica destinada especialmente a la dirección de seminarios y misiones parroquiales. Promovió y difundió la devoción a los Sagrados Corazones y compuso el oficio litúrgico de las misas para las fiestas del Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Murió en el año 1680 en Caen, Francia. Fue canonizado por el Papa Pío XI en 1925.